¡Familia, continuamos acá hablando del manejo de propiedades de rentas cortas para arrojar un poco de luz. Yo soy vendedor inmobiliario, vendo propiedades de inversión y de otro tipo y ella se encarga de administrar esas propiedades, tiene mucha experiencia. Mayuri Haspoon está con nosotros y Mayuri, dejamos pendiente el tema de tu huésped es un chipero. Primero definir qué es un chipero. Un chipero es un tipo que brega con tarjeta clonada, que hace compras ilícitas a través de robarse información de otro y ese tipo de cosas. Normalmente usan una computadora, un internet rápido y se meten en un sitio clandestino ahí a hacer su diligencia y después se mueven de ahí para otro lugar. Eso para que usted esté claro que un chipero, si no lo sabía, hay por ahí quizá más información, googleelo, busca chipero y dile para allá. Un tarjetero. ¡Un tarjetero! ¿Por qué cambiaron el término? La verdad que no sé, pero ahora la palabrita es chipero, pero es lo mismo que el tarjetero. La tarjeta no saca chipas, o sea, porque... No sé, la verdad que no sé. Tú no sabes nada, ¿no? No, 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 no. Vamos entonces con el tema de nosotros. Te ha tocado, ya me dijiste que te tocó alguna experiencia con el tema del chipero. ¿Qué es lo que te pasó? Bueno, nos reservaron un grupo en una de nuestras propiedades, eran supuestamente cuatro personas y el titular de la reserva. Nosotros siempre depuramos el perfil de los huéspedes. Es decir, antes de confirmar una reserva, no tenemos la reserva inmediata activada, sino que antes tenemos que aprobarla. Ok. O la declinamos, una de las dos. O sea, la gente se pone como en stand-by hasta que tú apruebes. Exacto, exactamente. Entonces tenemos que depurar, viendo los reviews, se todo daba bien con los anfitriones anteriores y eso. Le hicimos la depuración, estaba todo ok. Tenía un nombre de una chica y los reviews súper buenos. Y que estaba en Airbnb desde 2017, es decir, que tenía ya una trayectoria buena. Claro. Nada, pues aceptamos la reserva. Llegaron las personas, eran como 15 noches que había reservado. ¿En la ciudad se quedaron? Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Ajá, se quedaron. Bueno, pues como a la sexta noche, empezaron a hacer como que situaciones raras. La gente del condominio nos informó de que, por ejemplo, había un grupo que se estaba volando por la verja residencial. ¿Que se estaban volando por la verja residencial? Con una televisión. ¿Se robaron una televisión? Y yo dije, ¿cómo se robaron? ¿Se están llevando todos los apartamentos? Eso fue lo que pensé. Bueno, pues cuando vamos, yo llamé en seguridad y les dije, vamos a entrar al apartamento, vamos a tocar. Lo reporté obviamente a Airbnb porque no se puede entrar a las propiedades con gente ahí, sin su autorización. Antes D también nos comunicamos con el huésped, pero ya estábamos viendo como que el comportamiento fue rarísimo. Y nada, reportamos y entramos. Cuando entramos, las personas no estaban ahí. Y no era nuestra televisión. Ahí como que hubo un alivio. No fue nuestra televisión que se llevaron. Pero había montado ahora en la sala un centro de operaciones. ¿Qué? La NASA estaba ahí. Como cinco computadoras, más de diez tarjetas, marihuana. Un desastre. Una belleza. Un desastre, un desastre. Y no estaban ahí las personas. No estaban ahí las personas. A ver si te entiendes, o sea, era lo que pasó del televisor, no tenía nada que ver con los huéspedes de ustedes. No, la verdad que lo del televisor todavía ni sé. Ni sabes qué fue lo que pasó. Pero fue como que lo anormal que pasó, por lo que nos dimos cuenta. Y entonces ustedes van a ver qué fue lo que pasó. ¿Quién estaba robando el televisor? Cuando entraron, se encontraron que era una operación que habían montado ahí. Ya lo saben. El caracol. ¿Cómo es caracol? El pulpo. ¿Cómo se llama la operación? El antipulpo. El pulpo. O sea, estaban montados ahí. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Ya tú sabes. Nosotros, cuando ellos entraron... Había tarjeta, había computador. Nosotros obviamente le hicimos fotos, todo eso. Lo reportamos a Airbnb para que sacaran a esa gente de ahí. Porque eso puede ser un problema. Entonces se tiró a la policía, por ejemplo. Mientras se averigua el caso, uno tiene problemas. Uno tiene problemas. ¿Todo presa alguna vez en tu vida? No, nunca. Ni enredada, ni nada. De que súbala y desayunó. Súbala. Ni el toque de queda. Ni el toque de queda. No, tampoco. No, no, no. No, no. No, ya tú sabes. Esa gente después nos dimos cuenta que la cuenta que utilizaron ni siquiera era de ellos. Era como que una cuenta falsa. ¿Y los revivios no lo sacaron? No sé. Y el titular de la reserva ni siquiera eran ellos. Después, cuando empezamos a investigarlo y tal, que empezamos a escribir, ellos estaban brutísimos. Que cuando entramos les robamos un Rolex de 10 mil dólares. Empezaron a hablar. Mentira, ellos no tenían nada de eso. Sí, pero al fin son delincuentes. Ya tú sabes que no iban a llamar a la policía, que no iban a llamar a un abogado. Nosotros también llamen a quien ustedes quieran porque tenemos nosotros aquí pruebas. Bueno, el punto es que reportamos Airbnb y lo pudimos sacar. Ellos cancelaron la reserva, lo sacamos del apartamento. Hicimos el cambio de clave de una vez de la unidad. Y ya la persona del residencial sabía que no lo podía adentrar. Pero es un tema delicado. Pero entonces, ¿cómo tú haces, por ejemplo, para cerciorarte realmente de que si hay una foto de Pamela y es rubia con ojos azules? Por eso, adoptamos la medida de que tienen que mostrar su identificación. Sí o sí. O sea, tienen que mostrar la identificación antes de entrar al apartamento. Cuando lo reciban, deben demostrar que toda la persona que dijeron que iban a ir, tiene que tener su ID. Si no está ahí, no va a entrar. Pero tú tienes también el tema este de la camarita que tú pones como para darle acceso. ¿Cómo que se llama eso? El ring. Es como un timbre. Ok. Con cámara que detecta movimiento. Cuando una persona se para en la puerta, manda una señal al teléfono, una notificación, y ahí uno puede ver quién están entrando. Incluso uno puede hablar por ahí con las personas. ¿Y tú lo usas constantemente? Sí, y ahí se quedan grabados videítos, que eso es bueno también para cualquier deporte. Evidencia de acceso y ese tipo de cosas. Ahora bien, ya tuviste esa experiencia y ya sabes que vas a depurar un poquito más a fondo. Pero esa gente que quizás no ha tenido experiencia, que está manejándose Airbnb de ellos mismos y ahí, tú sabes, paso a paso, que quizás no se dedica a este negocio. ¿Algunas señales, algunos tips para detectar si es un chipero que te está solicitando hospedarse? Es rápido el internet. Vamos a ver. Tip número uno. Es rápido el internet. ¿Qué velocidad tiene tu internet? Le interesa mucho saber eso, la velocidad. Eso es lo primero que te preguntan. Si le preguntó, ¿es rápido el internet? Es un chipero. Hay que chequear. Hay que chequear. Puede ser que vaya a traer trabajo, porque también la gente que viene de negocio tiene que tener un buen internet. Pero lo que te digo, hay que hacer... Un buen internet, por ejemplo, ¿cuántos megas de bajado de su vida? Tú ves. ¿10 megas, 20 megas? Ellos piden el de 20 para arriba. De 20 para arriba. Si le pidió 20 megas, es un chipero. Sí. Sí. Ok. Ya lo sabes. Y también lo que te digo, hay que ver el perfil. Si es nueva, si es muy nueva la cuenta. Ok. Si tiene cero reseña. Hay que hacerle como que la pregunta del lugar a ver qué es lo que esa gente va a hacer. ¿Y qué tú le preguntas, por ejemplo? ¿Cuál es el motivo del viaje? ¿Cuántas personas son? Si viene de vacaciones de negocio. Más o menos con las respuestas que te van dando. Ahí tú vas armando como que el perfil de ese huésped y tú dices, sí o no. ¿Tú has descartado huésped simplemente porque te da una mala corazonada, te da mala espina? Sí, sí, sí. ¿Y eso no se lo revuelta tú al propietario? ¿Tú lo haces a título personal? No, porque eso es parte de mi tarea. O sea, es una parte de mi tarea de depurar el perfil de los clientes para que te entren buenos clientes y no le hagan daño a tu propiedad ni hagan ninguna cosa ilícita. O sea, que también cuando tú manejas propiedad, la experiencia que tú vas acumulando de otros casos te permiten a ti tener un olfato para detectar qué sí, qué no y ofrecerle quizás respuestas asertivas a un propietario de que sabe de que se le va a excluir a su propiedad, de que sabemos en qué manos es que estamos y de que yo voy a aumentar la productividad al 100% de tu propiedad. Correcto. Uy, pero tú eres nada dura. Mira, pero ¿se siguen haciendo fiestas en Airbnb? Claro que sí. ¿Se siguen haciendo fiestas con todo lo que se prohibieron y todo lo demás? ¿No da para un capítulo el tema de la fiesta en Airbnb? Sí, sí, claro. Pues el próximo que vamos a hablar.